Aquí abrieron, mira. ¡Ay, Blackbird! No, pero es que... ¡Ah, la rapaz de la calle! No sé si la cae. Eso es lo que da miedo, de verdad, con esto peca. Para el piso. Para asegurar, estúpido. Está ralentizado. ¡No, hombre! ¿Cómo entras? ¡Sí! ¡Ah, la grampa! ¡Qué placas! ¿Cómo se que va a batir otro con tu trampa? Sí, sí, sí. Lo maté con la trampa. O no sé si me lo... ¡Se la cae! Ven, si abatís a uno y lo rematan, te da la kill. La bandería. Ya la cagué más que la tuve ahí, en empezar con la pistolita. Y cambié de arma frente a él y... No sé qué culos llevamos. A ver, ¿cáyes? Pahud. ¿Dónde estamos? En Laundry. Ah, sí. Ah, sí. ¿Qué era Pahud? Pahud. Pahud. Ajá. Pahud. 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 Pah reviewed. Pah まá va a seros. Yo creo que siempre se veworld. Ahorita del menos ya mateo. Si, vamos a ser primero. En todo, 3 drones aquí. Ahí está. Tampo Kino Te voy a tapar Voy a ejercer, voy a abrir Estoy poniéndola así ¿Cuándo estás cagando? Ya es la segunda vez que haces eso ahorita No, pero hoy sí quería abrir ahí La esposa quería poner un escudo y tenía Tenía bombitas Te van a matar, ¿no? No, el Jägger quería abrir ahí Él supo que yo tenía la C4 ahí Se me quedó bien Yo hasta puse la C4 Esperé un buen rato, ¿ah? Ya se alejaron A tomar A tomar por hostia, le dice Colo, yo creo que ya están enredados Colo de la madre Aquí no se abrieron Esto de ahí al fondo Ya entraron aquí Esta disventura solo abrió el... Abrió donde no estaba reforzado Es que burro Antes de abrirme aquí donde tengo el escudo, mira Hombre, Jägger, te estoy diciendo ¿Dónde está? ¡Ay, no! ¡No cerraron hatchboss! Slash está en reuniones arriba A ver si no bajó ya Ahí sí está a tu derecha también De entrar ahí Solo búsquedas Solo búsquedas Tras menos lucho Ahí sí Cómo no? Qué gente que era este ahí, Black, ¿verdad? Sí Sí Igual yo el Capcom lo uso así con esta mirada Está bien bueno Jajaja Che, Soderbergh Salió volando Cuando me voy la vuelta detonando la C4 Y ahí parado está enfrente Pues este fue buena ronda ¡Gracias! ¡Gracias!